Winnie Rivera se hizo muy conocida, sobre todo en Colombia, por su participación en el reality, protagonista de novela en el año 2013. Ahí empezaron a salirle muchos contratos en el tema de modelaje, pero posteriormente tomó la decisión de convertirse en empresaria. Winnie, bienvenida a nuestro programa Negocios en tu Mundo. ¿Qué tal? Hola Juan Carlos, encantada de estar aquí. Y bueno, para compartir un raticón, ¿no? Bueno, entonces a ver, lo primero fue protagonistas de novela. Y luego eso generó, digamos, desde el punto de vista empresarial, muchos negocios en modelaje. Sí, realmente ese reality fue un trampolín. Aparte que, pues no soy colombiana, soy venezolana, entonces quise aprovechar esta plataforma y mi pensado siempre fue ser empresaria. Y bueno, aquí estoy comenzando. ¿Cuál es el paso para sacar la idea de la cabeza? Porque usted dice, toda la vida había soñado con ser empresaria, pero bueno, ¿qué es lo que hay que hacer para convertirlo en realidad? ¿Cuáles son esos pasos iniciales que le sirvan para muchos emprendedores que nos ven en diferentes países? Bueno, principalmente tenía que terminar mi carrera universitaria como diseñadora de modas. Aparte, pues siempre quise ser modelo desde muy chiquitica. Entonces, primero trabajé como modelo, aproveché este tema y quise involucrar también como mis ideas como diseñadora de moda. Y bueno, estoy emprendiendo y haciendo unos diseños para como el combo familiar, para toda la familia. ¿Cómo salió la idea de que fuera para el combo familiar, Whitney? Bueno, desde el principio tuve en mente crear prendas para mascotas, porque soy muy amante de los animales. Pero me puse a pensar, pero yo amo a los animales, voy a vestir a mi perro y ¿por qué no me puedo vestir yo igual? Entonces dije, no, voy a sacar para las mascotas y para el amo. Sí. Pero también me gustan los bebés. Entonces dije, no, tengo que sacar para todos, para todo el combo. Entonces hay para papás, para niños, para jóvenes y para mascotas. Entonces esto es una marca que tiene conjuntos funcionales. Al principio la idea eran pijamas, pero ahora, después de que la producción estuvo lisa, eso nos dimos cuenta que podía servir para muchas ocasiones. Entonces, ¿para qué sirve? Yo no, la ocasión la pones tú. Si quieres ir a pasear, si quieres ir a hacer deporte, si quieres ir a ciclovía, si quieres sacar a tu perrito, te vistes igual que él. Sí. Y bueno, es para todo el combo, para todos los que hacemos parte de la familia. Whitney, yo creo que aquí hay un aprendizaje muy importante que es el que tiene que ver con emprender desde la pasión. Y ustedes decían, a mí me encantan las mascotas, entonces les involucré las mascotas. Pero me encanta la unidad familiar y que todos vamos vestidos de la misma manera. Sí. Entonces considero que hay un aprendizaje muy importante. El otro tiene que ver como en aislarse del ambiente negativo que pueda haber. Porque usted dice, bueno, yo vengo de Venezuela, que tiene una situación por esta época compleja. Difícil. Lo mismo pasa en Colombia, que uno diría, bueno, puede que no sea el momento para invertir, que porque el dólar está muy alto o algo. Sin embargo, usted dice, no, yo quiero ser empresaria, le apuesto a eso al margen de lo que esté pasando en un país o en el otro. Entonces, siempre hay que empezar de abajo y siempre hay que guerrearla un poco para alcanzar. Entonces, a pesar de la crisis que hay en Venezuela, pues yo quise salir un poquito de ahí para poder emprender. Y lo estoy haciendo. Me ha costado, no ha sido fácil, pero lo importante es la constancia, la disciplina y la fe. No perder la fe. Bueno, y hay un tema supremamente importante que es el que tiene que ver con el relacionamiento. Porque el relacionamiento es fundamental para hacer negocios. En el caso suyo, obviamente usted por ser modelo, por lo que ha hecho previamente en medios de comunicación, pues tiene una relevancia. Pero qué bueno que nos hable de por qué es importante relacionarse bien. Bueno, lo que te decía antes de comenzar, la mejor escuela ha sido el tiempo, los días, los errores. Es lo que realmente nos enseña. Pero también en mi carrera de modelaje estoy rodeada de muchas mujeres emprendedoras, pero totalmente eficientes. Entonces, creo que rodarse de buenas personas y tener esos espejos sirve más que de inspiración, más que de tener iniciativa. Hay que ver como los lados positivos y absorber todo eso para poder agarrar impulso. ¿Cómo se visualiza a Winnie como empresaria? ¿Cómo se ve en 5 o 10 años? ¿Cómo se imagina W? W, una tendencia mundial, una tendencia mundial y que sí, es muy chévere porque es una onda bonita. Entonces, eso qué hace, expresa unión, tiene un lindo carisma. O sea, ver una familia como que vestida igual, como en su combo, muestra muchas cosas lindas. Entonces, es una buena onda y yo creo que esa onda se puede pegar como una buena tendencia mundial. ¿Qué consejo les daría a los emprendedores que nos ven en diferentes países de Iberoamérica? Bueno, hay que perseguir realmente lo que nos apasiona. Si a ti no te gusta lo que estás haciendo, no te va a salir bien ni no te va a ir bien. Entonces, hay que buscar lo que nos gusta, lo que nos apasiona y hacerlo. Realmente, yo hago lo que me encanta y siento que no trabajo. Realmente. Entonces, esa es la clave. Sí. Winnie, muchas gracias por compartir con nosotros esta historia de emprendimiento. Bueno, gracias a ti, Juan Carlos. Un placer. Este es Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial. Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial.